hola hola buenos días los amigos que nos siguen a través de cheche travel comenzamos esta mañana como había dicho en los vídeos anteriores con bastante lluvia este fin de semana eso fue lo que lo comenté en algún vídeo y bueno aquí ya se ve que está lloviendo bastante la temperatura en estos momentos 17 grados acá en la ciudad de montreal y nosotros vamos a coger carretera papá ya tú sabes hay que ir a trabajar que no hay más nada bueno en el caso mío me toca trabajar a ver a ver a ver por aquí haciendo cálculos vámonos por aquí vamos lo bueno de esto bueno la lluvia siempre es linda no lo bueno de esto es que las hojas se van a poner más maduras rápido y lo malo es que también se van a caer más rápido porque saben la lluvia la fuerza la fuerza una 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 cayendo de una arriba la hoja le da tanto golpe hasta que la rompe y así mismo pasa cuando el agua golpea mucho tiempo una roca pues la rompe me fui por aquí porque quería que vieran todavía parte de los árboles aquí tenemos alguien corriendo pensando no sea mujer o corriendo para mojarse pero saben que correr debajo de la lluvia para no mojarte a no ser que esté al lado de la casa eso no funciona hablando de mojar me fuiste me olvidó el desayuno me olvidó de llevarme el desayuno papá porque no he desayunado todavía ay mi madre ahora sí que es un poquito bueno bueno esta es la calle esta es la calle charles ruas en montreal norte por aquí si he grabado pero ya ni recuerdo como no importa ahora disfruten del paseo este paseo matinal o la temperatura me dice ahora que 16 sigue bajando ya le decía que en los vídeos que he grabado que no sé si van a salir primero que este pero en los vídeos que grabado le comentaba las temperaturas van a comenzar a bajar según los cálculos deben a comenzar a bajar porque el verano indio se está acabando y el invierno te está esperando papi y aquí hay uno dos tres semáforos así que no me voy por el semáforo voy a doblar aquí y así pueden disfrutar igual la belleza natural míralo aquí lo que les gusta a la gente bueno por ahí hay unos cuantos comentarios comentarios hasta dónde son verdad o no yo no lo sé porque todavía no lo he vivido pero escuché por ahí que hay mucha gente enojada que se sienten mal porque no encuentran renta perdón no encuentran renta si encuentran algo es demasiado caro eso es lo que se comenta por acá ahora que hay muchos canadienses que no te lo dicen físicamente pero que están poniendo comentarios por ahí en las redes que están cansados de que sigan recibiendo tantos inmigrantes o de como hay demasiada gente por eso suben la renta no sé hasta dónde es verdad pero ya lo escuché por ahí lo comentó alguien en youtube yo por lo general este canal de viaje le hablo lo único lo que sé sí cuando le confirmo algo lo que dicen lo demás les puedo decir lo que dicen lo demás pero no quiere decir que sea cierto hasta dónde es cierto no lo sé si hay bastante gente eso sí es verdad que hay bastante gente que el servicio en los hospitales es malo también es verdad tienen buenas cosas tienen todo lo que necesitan pero hay demasiada gente para hacerse atender por los médicos y hay al parecer al parecer hay pocos médicos y es porque esta gente de aquí no aceptan a nadie más la gente que son médicos que vienen con su título por lo menos en el Quebec no lo aceptan en otras provincias sí por aquí no que te dan la residencia rápido al menos en Quebec no eso sí es verdad tiene que pasar un tiempo para que aplique por la residencia que es gratis no sé cuáles papeles serían gratis cuáles no pero aquí casi todo se paga la cantidad que hay que pagar no lo sé pero recuerden que esto es un negocio tú ves que reciben cantidad de gente pero esta gente allí por por hacerte el pasaporte ganan una millonada por cobrarte por hacerte el impuesto si tú no ganas suficiente te van a devolver un poquito tampoco es que te van a devolver te van a devolver 20 mil dólares dependiendo la cantidad la gente que lleva en la casa y todo te pueden devolver ¿ves? que y ese dinero que te devuelve la gente dicen que es el gobierno que te devuelve el dinero sí el gobierno te devuelve el dinero pero se lo quitó a otro bártelo a ti no vas a pensar que es el dinero del gobierno que lo saca en su bolsillo bártelo a ti eso tampoco es así un ejemplo la gente que más gana la gente que más gana le cobran más y con eso le pagan a la gente que gana menos le pagan un ejemplo la ayuda social y tal y toda esa historia a la gente que ayuda un poquito viene del dinero de lo que ganan hay mucha gente que le quitan bastante dinero en el mes en la semana por semana un ejemplo a mí una semana fácil 500 600 dólares que el gobierno lo coge ya sea para no sé según ellos para el seguro de vida o o para algún tipo de seguro el mismo seguro médico como te dicen la educación primaria es gratis tú pagas un poquito pero no es casi nada el médico el médico público también es gratis pero ya tú lo estás pagando del impuesto que te quitan ya tú estás pagando esa carta del médico que es gratis ahora lo que tú vas al médico y te metes un año para que te atiendan mucha gente no tiene un médico de la familia y aquí doble por la calle Flory ok vamos a ver hasta donde bajo por aquí siempre y cuando la calle esté buena que no tenga mucho bache yo me voy a meter por aquí bache quiere decir hueco por si alguien pregunta lo mejor lo mejor es tratar de vivir tranquilo en paz en armonía no estresarse no sentirse mal así no tiene que estar cayendo de atrás el médico no hay nada de esa historia ahora un ejemplo yo yo fui mi esposa pasó como dos o tres días la atendieron la atendieron pero llegamos como a las dos de la mañana a un hospital y salió como a los tres días la iban a operar salió como a los tres días y llegó por urgencia el niño uno de los niños nosotros una vez tuve una fractura en un pie llegamos a las once de la mañana y salimos a las seis de la tarde y era por urgencia yo tuve una fractura una vez pero hace tiempo cuando viví aquí y fui al hospital general judío y ahí si me atendieron rápido ahí yo no tuve que bueno pero estoy hablando hace veinte años atrás imagino que las cosas cambian me atendieron no tuve que esperar tanto o tuve suerte o no había mucha gente ese día pero no tuve que esperar tanto y después me mandaron a buscar una vez más para verificar como seguía la mano por si la mano no estaba bien operarme yo sabía que yo no quería operarme en ese tiempo fui de vacaciones a Cuba fui a ver a mi abuela y ya ustedes saben como son los los abuelitos el tiempo de antes me estoy hablando de antes ella le echó que fue lo que le echó matuerzo creo que se llama le echó matuerzo a la comida yo no lo sabía después que me lo dijo al plato mío le había echado matuerzo o si me lo dijo no me acuerdo no sé cómo fue bueno al final sé que sé que comí matuerzo en la sopa matuerzo si es matuerzo porque la pasó de otro ok y cuando fui a ver al médico para que me vieran la mano a ver si se había para ver si había que operar y el médico me dijo increíblemente está soldada a tu mano no hay que operar nada ay ¿quién te dijo a ti que yo quería operarme loco? olvídese de eso papá que yo no me voy a operar con nadie y no yo no tenía en mi cabeza operarme bueno el médico me dijo que yo estaba soldado que ahí no había que operar nada y me fui papá ahora yo sé que cuando era muy chiquito y habían fracturas siempre mi abuela ponía el matuerzo en la comida o en el lugar como fuera y no todo bien pero hoy por hoy yo sé que la gente se queja la mamá de mi esposa vino tuvimos que llevarla a urgencia no teníamos el seguro médico y por unos dos días que se pasó en el hospital mil dólares estoy hablando ya de hace rato estoy hablando de hace rato ahora lo mejor lo mejor si ustedes vienen aquí es tener un seguro por si acaso aunque el seguro te van a cobrar igual al final si no te enfermas y te vas te van a cobrar la misma cantidad que si estuviera enfermado yo no soy muy muy de seguro yo cojo aquí lo que es obligado lo que no para la tonga eso es como a veces te llaman a la casa o te presentan a alguien que te quiere vender un seguro de vida no porque el seguro de vida para mira por si acaso por cierto por si lo otro para el día que te vayas de aquí que tengan en donde ponerte de aquí que llegue ese día y yo nada más digo yo nada más digo pero si en mi país nosotros no tenemos nada yo no veo que te dicen que tienes que tener un seguro de vida para el día que te vayas el día que te vayas te fuiste y se acabó dice un amigo mío aquí doble en San Michel y ahora me voy a ensober esta es la calle ensober por la que me voy dice un amigo digo si un amigo mío perdón que el día que se vaya como si lo ponen en una caja de cartón que clase loco esta es la calle esa vez sigue el agua que es la ciudad de Montreal y las hojas ya la ven ustedes como siempre bueno yo me río de lo que estamos conversando y todo cuando yo digo estamos conversando porque yo me imagino es que yo hago el video y como no estoy con ustedes es decir yo no estoy en estos momentos con ustedes pero yo me imagino que ustedes están conmigo entonces yo converso como si ustedes estuvieran ahí y la forma que tenemos por el momento de comunicar es cuando ustedes vean el video ustedes comentan y es como si fuera ahora mismo y entonces después yo vengo y les digo lo que yo me parece bien ¿no? ojalá que un poquito más adelante podamos siempre tener más tiempo y conversar en vivo y en directo con ustedes con lo que deseen entrar en la pantalla con Che Che Travel al parecer va a estar lloviendo el fin de semana completo lo había comentado y volviendo al tema para dejárselo por ahí en algún lugar de que estábamos hablando hoy por si usted acaba de llegar ahora porque hay gente mira aquí el pozo de agua que hay por si usted acaba de llegar ahora la transmisión de lo que estábamos hablando es de que las rentas se han mandado por los aires que hay mucha gente que se está regresando a su país o a otros lugares hay algunos que no encuentran renta hay renta y no te la dan porque te piden unos cuantos papeles y cuando tú acabas de llegar de dónde vas a sacar los papeles que ellos te piden que hay mucha gente que están viviendo en cuartos compartidos porque el dinero no le alcanza y que a veces viven con gente que ni conocen alquilan una habitación o un ejemplo alguien alquiló un apartamento y te alquila una habitación para que tú vivas con él eso sí se ve aquí bueno de hecho mi vecino mi vecino tiene un 5,5 un 5,5 son 3 cuartos y las personas que viven con él son como 2 o 3 y cada uno tiene su cuarto no sé cuánto paga pero un 5,5 debe estar con todo incluido 700,800 dólares para que tengan una idea eso de que con el salario mínimo tú puedes hacer todo olvídense de eso ya lo comenté por ahí con el salario mínimo no se puede hacer todo puede vivir si consigue la renta puede vivir pero no se puede hacer todo ni tener de todo ¿eh? tienen que limitarse en comida limitarse en esto limitarse en lo otro yo me voy por aquí me voy por aquí por acá me voy con el chiquitico me voy con el chiquitico me voy con el fin me voy con el fin me voy con el fin y este que se durmió le pasé casi completo a todo el mundo como el chiquitico se cuela por el hueco una aguja como dice la gente son 19 y contigo 20 papá oye dale suave dale suave dale suave que me está matando el corazón sigo por la calle eso ve sigue el agua bien rica aquí y a mí me toca trabajar bajo el agua hoy así que esto es una bendición para mí papá ¿qué les parece? entonces yo le comento toda esta cosita pero un ejemplo yo estoy aquí yo vivo hay una pila de gente que están aquí viven solo uno tiene que adaptarse además cuando tú llegues si usted es de la persona o si tú es mejor usted si usted es la persona que llega aquí con el salario mínimo no tiene por qué quedarse con el salario mínimo ah si viene sin el francés si viene sin el francés sin el inglés sin una formación quizás tenga que pasar más tiempo en el salario mínimo porque no aprendió pero ya hace más de un año que Che Che Traver le está diciendo aprenda francés y si usted es lo que me escucha a mí si usted es lo que me escucha a mí hace ya un año y tiene planificado venir aquí a Montreal ya en este año si usted se puso a estudiar desde que yo lo dije ya usted debe hablar francés ya usted debe hablar francés mira un ejemplo en mi trabajo están buscando mecánicos Frank que mecánico si Frank fuera mecánico si Frank supiera el francés bien ya Frank estuviera trabajando como mecánico porque uno habla ¿entiendes? o cuando él va él dice yo conozco a fulano y ya cuando la gente viene y dice yo conozco a fulano ah fulano quién es ah no fulano es chévere ah no se trae lo para acá ¿eh? y el mecánico bueno pero no habla francés ¿veis? si vienen para Quebec si vienen para Quebec y no estudian francés es normal que se queden en la planta más baja uno no sale de su país para venir a trabajar al salario mínimo aquí eso no se lo cree nadie tú sales de tu país para prosperar para crecer no porque te estés muriendo tampoco tú sales porque quieres ser alguien tú sales porque quieres llegar a la top de la fama porque quieres lograr lo que quieres y este se quedó delante de mí no avanza papas mira cuando puso el intermitente hermano el intermitente se pone el año pasado no ahora ¿ves? entonces la gente maneja mal por eso es que lo chocan ese no porque iba suave por ahí gente que tú vas detrás de él ahí y el tipo puso el intermitente cuando ya estaba doblando se lo come con papas fritas papas oye ¿dónde me quedé? estamos hablando de francés creo que era que hablo bastante me parece que está ah sí entonces si usted llega con el francés aquí usted mejora como le digo yo mismo yo a mí no lo único que me reconocieron fue el secundario a 5 que sería como 11º grado o el bachillerato vamos a decir el bachillerato me reconocieron el bachillerato y un año de colegio y con eso le metí malo en la vida ¿ves? y yo le voy a decir así yo gano bien ¿entiendes? yo gano bien por eso no me he ido para Estados Unidos para Miami a pesar de que me han dado muela para que me vaya para allá abajo como vaya a vivir para allá que aquí me me están robando el dinero que con todos los idiomas que yo sé allá abajo soy un campeón que puedo tener mi llante que puedo meterme por aquí por allá pero yo no me he ido de aquí porque a mí me pagan bien si a mí me pagaran mal yo estuviera en otro lugar porque como le digo uno no sale de su país para venir a arruñar aquí no para yo salir de allá para pasarla bien aquí y como decía el viejo mío decía el viejo mío a pesar de que no se crió conmigo decía una frase que a mí me gustaba mucho él decía si yo me voy de aquí para otro lugar para estar comiendo M allá yo me quedo aquí sigo comiendo M aquí pero si yo me voy de aquí es porque allá yo tengo que estar mejor entonces es lo mismo si usted viene para aquí prepárense que no le cuesta nada a no ser que ya está montado en el avión montado en el avión a no ser que la semana próxima ya usted se monte en el avión y aún así tiene una semana para aprenderse la frase de buenos días por favor porque hay palabras que son principales en la vida necesito esto muchas gracias por favor esas palabras tienen que estar en su diálogo por favor y gracias tienen que estar ahí e incluso puede usar la palabra disculpe para dirigirse a alguien me disculpo un momentico señor si dígame me puede decir por favor donde queda la panadería mexicana taco taco si mire ah lo siento no hablar francés ok no importa y apuntan con la mano por ahí para abajo y después tú le dices merci o gracias ven eso hay que aprendérselo tres palabras disculpe por favor y muchas gracias tan siquiera esa si viene la semana próxima pero si todavía no sabe cuándo viene aprenda francés papa y el día que le digan en una entrevista no tienen que buscarle un traductor ni otra gente rara ahí que esté traduciendo por usted que a lo mejor le habla tan mal de usted aprende y cuando vaya a la entrevista con fulana de tal la de la embajada uy uy que es que vos le que es que vos le que yo le digo de cuándo parlo de qué estamos hablando hoy qué es lo que quiere que yo le diga y ahí mismo coge guau 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 y le dice todo lo que tiene que decir le paga en francés listo se acabó el pan de piquito ven cuando yo llegué al aeropuerto aquí me dijeron en español o en francés eh perdón en francés o en anglés yo le dije por cómo se paré eh qué le dije yo para mí me da igual hábleme en el que usted quiera me sentía grande es que de hecho si le digo algo eh yo creo creo yo que la mayor parte de la persona eh cuando no saben a dónde van y llegan a un lugar el hecho de saber que van a pasar por la aduana que le van a hacer una pila de preguntas que no saben cómo le van a salir las cosas yo creo que uno se pone nervioso yo creo que uno se pone nervioso o al menos yo pensaba que uno se ponía nervioso yo creo que ahora me pongo más nervioso más nervioso no incluso cuando no tiene nada el hecho de que me van a hacer preguntas y eso mucho tiempo atrás antes de aprender a tener la calma creo que a veces yo pensaba pero por qué tengo que hacer la aduana que tengo que responder ahora y qué me van a preguntar a esta gente y toda esa historia y yo por suerte papá cuando yo llegué a Canadá quizás tan inocente yo lo que venía era estar riéndome y para mí para mí el canadiense llegar a Canadiense para mí el canadiense era un turista el turista no era yo oye oye eso la mentalidad mía porque yo trabajaba con turistas en Cuba y entonces yo sentarme en una oficina a hablar con un blanco eso que me iba a hacer pregunta a esto de un turista y el tipo me dice en serio era un blanco de barbita medio no sé quizás estaba en los 30 años no sé 29, 30 por ahí el tipo me dice ¿en qué idioma prefiere que le hable? yo le digo en cualquiera vamos dale en cualquiera háblame en cualquier idioma le dije yo al tipo ¿ves? entonces todo salió bien papá todo salió bien gracias a Dios gracias a Dios papá todo salió bien rico ¿ves? y te digo yo lo cogí juguetón ahí me preguntó dos o tres cosas no recuerdo a qué viene la historia esa bueno se acabó la muela caballero no me di cuenta miren qué bueno hablar con ustedes porque se acabó la muela llegué a donde yo iba y llegué a donde yo iba y no me di cuenta ¿qué le parece? a ver a ver si soy yo porque oh oh yo qué lindo ese esa cara gordita qué linda papá parece un machito caballero lo quiero un montón cuídense Che Travel su canal en español desde la ciudad de Montreal de seguro nos vamos a estar viendo pronto lo quiero un montón que a todos sus sueños se le hagan realidad luchen por lo que quieren y si vienen para aquí estudien francés si no no me llamen no me llamen es mentira chau cuídense si no pueden estudiar está bien yo les enseño chau cuídense chau